El Departamento de la Copa de la Cámara Buenas tardes a todos. Bienvenidos a WinSport. Hoy preparamos para la final de la Copa de la Cámara. Tenemos con nosotros un líder famoso. Nuestra selección Colombia es favorita para ser campeón. Para tener más información, nos movimos con nuestro reporter Cristian. Él está con el manager de Colombia, el señor Andrés. Cristian, continúe desde la concentración. Gracias, Diego. Ahora estoy esperando para el entrenamiento de soccer colombiano. Esperamos si fuera. Hola, señor Andrés. ¿Cómo estás? Hola, señor General. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Puedo darles un poco de entrevista? Sí, está bien. Ahora tengo el placer de tener conmigo el famoso entrenador Andrés Llanos, quien también es el nuevo entrenador de soccer colombiano. Señor Llanos, déjame hacer la primera pregunta de esta entrevista. ¿Qué piensas sobre el equipo de soccer brasileño? Claro, el equipo brasileño es muy grande en el mundo del soccer. Las condiciones físicas son muy similares con el equipo colombiano. Lo que vamos a hacer es imposible para ganar el partido. Gracias, señor Llanos. La selección de Colombia tiene un jugador muy joven. El jugador es un jugador más físico, un talento más interesante. Y más, tenemos una pasión, amor, corazón. No hay nadie. Gracias, señor Andrés. Como dijiste, el equipo brasileño era grande en el mundo del soccer. Y tenían una buena condición física. La siguiente pregunta es simple. ¿Crees que son mejores que nosotros? Como dijo el equipo brasileño, el equipo colombiano tenía más condiciones físicas. Eso es nosotros. Gracias. Como dijo el equipo brasileño en una conferencia, Colombia ha sido la revelación del equipo de este equipo. ¿Qué piensas de esa afirmación? Es verdad. Son grandes momentos. En la pasión de amor a los jugadores. Gracias por la entrevista, señor Andrés. Ahora vamos al estudio con Diego. Gracias, Cristian. En conclusión, como señor Andrés. Dice que los jugadores jóvenes son más inteligentes, más talentos y, por supuesto, tienen pasión. Amor, corazón y no cuerpo, tienen eso. Adiós.